Ok mi gente, estamos aquí en Catolic Show Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, con la Virgen y el Espíritu Santo Bueno mi gente, estamos aquí presente A mi mano derecha, o sea, su, no sé, la mano que sea Tenemos a... Alan Y aquí tenemos a... Chino ¿Cómo que tú te llamas Chino? Ah, Henry, pues no hay saber Bueno mi gente, este es el segundo show de este segmento Que se llama Preguntas de Cultura Católica Y bueno mi gente, como sabrán, esto es algo muy fuerte Porque ellos no saben cuál será el castigo final Y sin más preámbulos, vamos A mí nos invitaron con ese fin Así que no hay comida Bueno, yo tengo miedo, yo estoy asustado Pregunta número uno ¿Cuál es el nombre completo del Papa Francisco? Y perdóneme, perdóneme, perdóneme ¿Ustedes vieron el video pasado, cierto chicos? Sí, ya sé Ok, ya te sale la regla, no lo voy a repetir Y el público, vayan para atrás para el video pasado Y el público presenta una bulla Damas, por favor, cuando escuchen la pregunta Hágase que ustedes no saben cuál es la respuesta Porque por esa razón no tenía público Simplemente tengo público porque quiero hacerlo más divertido Pero yo sé que se le puede escapar una miradita u otra La señorita que no la ve pasar Está haciendo ojitos Sí, por favor Y que no hayan sonidos exteriores En la cabina Fíjese, le voy a decir algo Ella no le va a ayudar Porque como quiera yo le voy a dar Preguntas, respuestas Ella no sabe tampoco Ella no se sabe la respuesta Así que nos vamos Pregúntalo para uno ¿Cuál es el nombre completo del Papa Francisco? A. Jorge Mario Bergoglio B. Mario Jordi A. Jorge Bergoglio C. Jorge Mario Berlín D. José Mario Beato Tres Ok, se la voy a perdonar Porque debieron esperar Que yo tengo que contar Tres, dos, uno Pero de todo modo Ambos A todos van a dar mi forma Y en este caso el Chino lo dio primero De todo modo Chino Ya tú sabes Si tú respondes mal Porque esto es una cosa Para que gane El que Dios quiera Si tú respondes mal Y Alas responde bien Él tiene dos puntos Así que vámonos ¿Cuál es tu respuesta? La B La B Y CORRETO Ah, Jorge Mario Bergoglio CORRETO Y esto está Dos a cero Por favor Llévenme a la cuenta Hay dos a cero Ganando bala Pregunta número dos ¿Cuál es la cita bíblica Que dice Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que cree en él No perezca Sino que tenga vida eterna A Juan 16, 3 B 3, 16 B Juan 3, 16 C Mateo 15, 16 D Lucas 3, 20 3, 2, 1 Cric, cric Jajajaja Una eternidad más tarde Yo creo Eh, señores Tienen que decidirse Si no pierden ambos Todos los puntos Ya estamos A ver No tengo nada Yo no tengo nada No, porque si no Le voy a dar dos puntos Es un tiger Repite las opciones Por favor Ok By the way Tienen tres repetideras En todas las diez preguntas Esta es tu primera A Juan 16, 3 B Juan 3, 16 C Mateo 15, 16 D Luca 3, 20 Me la juego Juan 16, 3 Juan 16, 3 Vamos a Aquí Porque aquí La valla Está un poco fuerte Porque Yo creo Que la producción Aquí falló Espérate Espérate La producción De la producción De la producción De la valla 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 ¿Cuál es la que yo tenía Que dice this? La que dice this? Sí La v, ¿cierto? Y cuando tú dijiste Como se parece Porque es invertido La respuesta correcta Es 1 3 16 Oh, esta valla Exacto Sí Por eso estaba confundido Hasta yo mismo No No Hay un fallo Porque yo di la respuesta Antes que tú respondieras Entonces Lo que vamos a hacer En este caso Es que le voy a dar Una pregunta Bonus Al final Entonces vámonos Pregunta Pregunta Número 3 Punto inicio Voy a parar la respuesta ¿Cuántas personas Se convirtieron En la primera Predica De San Pedro? Atención A 400 personas B 3.000 personas C 5.000 personas D 7.000 personas 3 2 1 Wow El chino Vio primero Chino se tira Chino ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Creo Y CORRECTOOOOOO A ver suave Porque son nuevos 5.000 Y CORRECTOOOOOO ¿Cuánto eran? 3.000 Perdió un punto Perdió un punto Perdió un punto Perdió un punto Perdió dos Perdió dos No, él también perdió el correcto No, pero él tenía cero 1 a cero 1 a cero 1 a cero Vamos a bajar un punto 1 a cero Número 4 Que salió un analfabeto Y se convirtió en sacerdote A pesar de que era analfabeto A San Juan Bosco B San José Cupertino C San Padre Pío D San Judas 3 3 2 1 Ay, ay, ay Ve, ve San José Cupertino CORRECTOOOOOO Lo está dando duro Chino, no tengas miedo Que aquí hay que darle nada No tengas miedo Hay que darle ahí Como Sara le daba ahí Le damos y se ve Jejejeje Y vámonos con la tercera Está 2 a cero No, porque había perdido un punto No, porque No, porque Ey, ey, ey Me voy Que ya ganó Me voy Pregunta número 5 ¿En qué año se presentó la Virgen María por primera vez en México? A 1530 B 1532 C 1531 D 1538 1, 2, 3 Uy, Chinola ¿Cuál es tu respuesta? ¡Correcto, Chinola! ¡Correcto! ¡Correcto, Chinola! ¡Correcto, Chinola! ¡Correcto, Chinola! Dios mío, yo le diga que no tengan miedo de dar ese botón 2 a 1 ¡Saludando! ¡Saludando! ¡Saludando, Público! Ok mi gente, vamos Pregunta número 6 ¿Cuál es el nombre del segundo Papa de la Iglesia Católica? A Papa Lino B Papa Clemente C Papa Lúcido D Papa Cipriano ¡3, 2, 1! Guau, pero esta fuerte esto, cultura católica, una eternidad más táctil, dale chino, que tiene que perder esto, chino, cual es tu respuesta, tu quieres que te la diga de nuevo, no porque yo pienso que te la diga, pero ya van 6 preguntas, no, no importa, faltan 4 más, papalino, correcto, papi, papadino, esta 2 a 2, papi estamos activos, oh dios mio, esta cantente esto, eso es lo importante para hacer este juego, para aprender a aprender, yo te relajo, siguiente, en que año comenzó el concilio de Trento, a 1520, b 1535, c 1545, d 1550, 3, 2, 1, wow, hay uno que esta durmiendo, vamos allá, cual es tu respuesta, chino, ahora, 1,550, incorrecto, 1,530, incorrecto, ahora esta 2 a 2, porque total, 1 a 1 sería lo mismo, ok, excelente, seguimos, cual era, 1545 Ese año empezó el concilio de Trento Después de la reforma protestante Número 8 Si muero en pecado venial ¿Qué pasa conmigo? A. Voy al infierno B. Voy al purgatorio C. Voy al limbo D. Voy al cielo 3, 2, 1 ¡El siglo de los cristianos! ¡Adiós! 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 ¡Chino! ¿Cuál es tu respuesta? ¡Furgatorio! ¡Adiós! ¡Chino! 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 Bueno mi gente La cosa está 3 a 2 Papi ya 3 a 2 Y quedan 2 respuestas Ok Ok, déjame relajarme Número 9 ¿En qué momento nosotros nos volvemos parte de la Iglesia Católica? A. Con la primera comunión B. Con el bautismo C. Con la confesión D. En nuestro nacimiento 3, 2, 1 ¡Chino! ¡Pero el chino está así! ¿El chino no? ¿Queremos ver la repetición aquí? Sí, no, no, fue chino, yo lo vi Es que yo lo vi aquí también ¡Ay chino! ¡Ay chino! ¿Cuál es tu respuesta? ¡Ay no! ¡Pero el chino! 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 Falta 2 preguntas todavía No, porque falta el bonus No, porque falta el bonus Sí, porque el dijo que había bonus Sí, y podríamos parar Sí, y podríamos parar De 144 Y de 200 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Wow! Creo ¡Dale, dale! ¡144! ¡Corre! ¡Wow! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cara el chino ha ganado! ¡Wow! 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 ¡Wee! ¡Y ahora! ¡Pero tienes que decir la última! ¡Por bien! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahora de la fanática! ¡Que agarre mi micrófono! ¡Porque ahora voy a traer! ¡Paná la fanática! ¡Paná la fanática! ¡Paná la fanática! ¡De la fanática! ¡Eh! ¡Miloco! ¡No te muevas mucho! ¡Vamos a traer! ¡La! ¡Penitencia! No, pero tienes que decir la última pregunta! ¡No! ¡No! ¡Porque ya tú tienes 3! ¡Tú tienes 4! ¡Pero tienes que ser justo! ¡Está bien! ¡Tú tienes que ser justo! ¡La pregunta bonus! ¡Para que gane esto! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Si el chino falla! ¡Y tú aceptas! ¡Se empata! ¡Es verdad! ¡El chino es verdad! ¡Pero si falla! ¡Pero si no! ¡Si se arriesga! ¡Si se arriesga también! ¿En qué año nació la bella Javelet? ¡Ok! ¿En dónde nació Jesús? ¡Si el dominicano me está viendo este video se rió en este momento! ¡Ah! ¡Ok mi gente! ¡Viene Fuerte y Curvera! ¿En qué lugar del mundo murió San Pablo? ¡A! ¡Venecia! ¡B! ¡Roma, Italia! ¡C! ¡Éfeso! ¡D! ¡Jerusalén! ¡3, 2, 1! ¡Wow! ¡Pero y que fue! ¡Está fuerte! ¡Está buena! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Gana con todas! ¡O Alan Tarrega! ¡El tiene que perder primero para llegar! ¡Tiguerazo! 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 ¡Yo voy primero! ¡Chino! ¡Tú no tienes nada que perder loco! ¡Dale para allá! ¡Eso! 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 ¡Perdio! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Alan! ¡Alan! ¡Tu respuesta! ¡Ahí está! ¡Déjame pensar! ¡Déjame! ¡Esperate! ¡Si ahora no ponen a la diopasta! ¡Si Chinovano! ¡Si! 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 Jerusalén, Venicia, y... Roma. ¡Roma! ¡Correcto! ¡Ese empate el juego! ¡Ahora viene la próxima de desempate! ¡Déjame! Ay 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 ay. Eso porque yo fui con mi amiga Dulce que... ¡Tú que irías al que la gente! ¡Fuera! Porque a mí me enseñan a ser justo. Jesús dice, sean gustos. Uno por los dos. Bueno, ahora vamos con otra muerte. ¿Dónde murió San Lucas? A. Roma y toda Italia. B. Éfeso. C. Grecia. Y D. Australia. 3, 2, 1 Wow, pero esta gente está Me arriesgo, me arriesgo Grecia Corre Yo pensé que no es el combate de historia Yo pensé que no es el combate de historia Dios mío, chico Dios mío Dios mío Bueno, ahora La penitencia de la presidencia Ay, yo no me quedo tan ganando Con fin al fiel ¿Qué tipo de puta? Ay, yo, yo Chino, tú pensabas que es la penitencia de tu padre Y ahora es para ti Tiene los ojos Tiene los ojos Tiene los ojos Los dos Sí, sí, los dos Adiós Una corona de espíritu Una corona de espíritu ¡Viene penitencia! Ya te voy a abrir los ojos ¡Viene penitencia! ¡Ay no, no, no! ¡Pues damos tu plazo por favor! Bueno mi gente, volvimos con la penitencia Alan, enséñale la penitencia al público Ya Ay, ay, ay Espérate, vamos a enfocar esa vaina Enseña aquí Alan, acércalo Los justos llegaremos al cielo Bien, que haya sido por su labor de adivinar tan agua En esta competencia Bueno mi gente, viene la penitencia en 3, 2, 1 ¡Aaah! 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 Si no, no venga el programa Gracias. Gracias. Gracias.